El director de la Unidad de Gestión del Riesgo acompañó el acto de entrega de varias herramientas a organismos de socorro en Santander para la atención de emergencias y rescates en el departamento. Por ejemplo, San Vicente de Chucurí, donde recibe nuestro ejército, donde recibe Defensa Civil, donde reciben bomberos, Vélez, Puerto Wilches, donde está Málaga y los demás municipios reciben un organismo de socorro de este equipo. Como ustedes lo han podido ver, los mismos bomberos certifican la calidad y la certificación que estos equipos realmente cumplen con los estándares internacionales. Una vez más ratificamos que lo público tiene que ser mejor que lo privado. El objetivo de esta entrega es fortalecer las capacidades de los organismos de socorro del departamento en 14 municipios de Santander con mayor riesgo de desastres, con más y mejores herramientas que permitan la rápida reacción y eficiencia de las instituciones en caso de presentarse emergencias de este tipo. Pero adicional a ello, es una forma de reconocerle el trabajo que han hecho Santander hoy es menos vulnerable. Santander hoy tiene una mayor capacidad de respuesta. Hemos logrado mitigar menos cada uno de los desastres que se nos han presentado. En tiempo real y oportuno hemos podido atender cada una de las distintas emergencias que se nos han presentado. No es la época del 2011, del 2010, del 2005 cuando quedábamos en primer trabajo hace cerca de dos meses. Dos batallones del Ejército Nacional, ubicados en municipios como Cimitarra y San Vicente de Chucurí, también se beneficiaron con el suministro de estos insumos. Recibimos cuerdas, recibimos motobombas, recibimos motosierras, recibimos elementos de rescate como botiquines, los cuales hacen que nuestros soldados tengan más capacidades y puedan cumplir mejor su misión. En total fueron 22 kits entregados por la gobernación de Santander que superan la inversión de 700 millones de pesos para favorecer también a la defensa civil, bomberos y la Policía Nacional.